DJ Lomeli ¿Dónde vas? ¿Por qué te alejas? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te vas así? No seas cruel, yo sé que aún me quieres Piénsalo bien, pues me sirría para allá No te daría, quédate contigo Vamos a hablar, a intentar, a no herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a suñar Y en esos sueños comprenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes, yo nunca te sigo y quieres No te vayas Quédate conmigo Vamos a hablar, a intentar, a no herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a suñar Y en esos sueños comprenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Si aún no dudes, yo nunca te sigo y quieres No te vayas, no te vayas, corazón No te vayas, no te vayas, por favor No te vayas, no te vayas, mi amor No te vayas, no te vayas La мной te vayas, mi des squares No te vayas, mi пожалуйста No te vayas, por favor No te vayas Y si tú eres mi rico Y si tú eres mi comía, no te vayas...